independientemente que lo conozco de años y es mi amigo igual que su papá que en paz descansa mi querido don luisa quien recuerdo con mucho cariño y aprecio pero le reconozco a transmétale una cosa que él no le importaba enfrentar rivales de todos los tamaños sabores consejo triple a estado con todos los grandes y se ha bajado como te preparas tú porque al final del día tienes ocho años pero tienes todo en ímpetu un hambre un deseo no y sería pues yo creo llevarte la cabellera de mi querido transmetal como una joya muy valiosa a tus vitrines bueno me siento un poco nervioso no tengo mucha experiencia en este tipo de duelo pero yo sé que la gente los aplausos de la gente pero no de los aplausos vas a hacerla no pero me dan un plus para seguir luchando para seguirles bien y pues ahora sí que la gente no deje estoy gritando cálmate vicente martández búscate otra frase como dicen por ahí pues joven no va a dejar de luchar cálmate vicente un saludo yo voy a estar en esa lucha a ver si no le echamos por radio al menos la de ustedes ¿cómo es? si para ver como que carita trae este señor tienes que ganar gordo si no se acaba el taxi aquí lo importante ya hubo dos personas que quisieron hacer la función fuera de la arena y por uno a lo cual hablando yo con él le dije no es posible que nuestra afición de viernes este ahí noble fiel este nos vayamos a otro lugar donde le van a cobrar los dobles o los triples que pagan aquí en la arena de hipódroma yo le digo a él y esa gente se la merece porque al final ha estado con usted que sería como regalo de navidad y año nuevo para su noble afición de la hipódroma a ver mi querida Isabel y que te parece que te parece que te parece un ambiente un ambiente un ambiente van a ver hasta aquí empezaron como 50 gente ahorita estuvo presente desde que van viernes tras viernes si que padre yo fui a una nada más a la del homenaje de que me hiciste el favor de invitar y tu viste de entrar si muy bien la verdad me dio me causó gran impresión y luego también hay por ahí una porrita que está dando lata y están ahí nuestros amigos le apuestan desde la rueda oye pero es bueno porque al final del día eso te habla de que hay ya grupos de aficionados que están ahí no y que esperan seguramente el viernes de la luchita para ir a estar apoyando a rudos técnicos agarrarse a besos con los exóticos si son tres porras de los apóstoles esta la loquia y una que se llama los iluminatis que son como 6 personas que apoyan la lucha pero así empezaron ahorita esta la porra del chupicero oye la porra del escuadrón de la muerte al lado hay una casa de rehabilitación de alcohólicos no pagan boletos pero siempre están cada viernes ahí viendo y nos gritan y tal es igual la fuerza ebria la fuerza ebria esta buena esa y lo mas importante este el costo del boleto aumentó un poquito a lo que es viernes tras viernes porque te diga son dos elementos que tienen en la ciudad de México si va a estar muy buena pero sobre todo que tienes el acceso a meter tu cerveza, tu refresco, tus papitas, tu torta no hay problema de inglés por ejemplo en el estadio voy al estadio bastante refrescos si porque son reglas diferentes también digo la federación mexicana de fútbol se encarga de vigilar muchas cosas y hay que cumplirlas si de acá llegan los cuatros con su lleguerote se han ido hasta las 3 de la mañana de ahí de la l con nosotros se sienten a gusto se sienten en familia también 100% familiar oye mi querido Juventud Aérea como estas entrenando porque independientemente del compromiso de este viernes en donde estamos invitando a que la gente vaya y pueda desde luego disfrutar de este gran programa de lucha libre pues tienes un compromiso muy importante y cuando acuerdas se acabo eh porque resulta que el 8 de diciembre te doy malas noticias se acaba noviembre ya en esta semana y adiós pues yo me encuentro entrenando de alrededor de 3 de 3 a 4 horas eh de lunes a mi o sea todos los días estoy entrenando porque porque quiero dar lo mejor de mi en cada función y pues no se diga más que también en la lucha de máscara contra caballera no voy a dar el 100% voy a dar el 1000 o si es posible está en mi vida se puede cambiar todo bien excepto en mi auto no vayas pero no que 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 que no que no que no